La Cámara de Diputados aprobó la Comisión Investigadora por posibles irregularidades en la minera Dominga. Vamos a profundizar en el tema. Establecemos contacto con el diputado del PS, Daniel Melo. Diputado, gracias por su tiempo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Macarena, Sebastián, buenos días. Diputado, en primer lugar, ¿qué tipo de responsabilidades buscan esclarecer a través del proyecto Dominga en esta Comisión Investigadora? Lo primero es que nosotros valoramos el rechazo de la Comisión Evaluadora Regional de este proyecto, pues en su origen presenta un conjunto de irregularidades. Y por lo tanto, la Comisión Investigadora lo que busca es establecer las irregularidades y los eventuales conflictos de interés que pueden haber en el origen, en particular en la participación del expresidente Sebastián Piñera. Diputado, en ese sentido, ¿la investigación apunta única y exclusivamente al expresidente Sebastián Piñera o también a otras autoridades? Bueno, lo que buscamos como bancada del Partido Socialista es que se establezca el rol que cumplió el servicio de evaluación ambiental en el caso de todo lo que tiene que ver con las externalidades negativas de este proyecto, los impactos significativos en la zona de Punta de Choros. Y por otra parte también, bueno, el rol de determinados funcionarios públicos. Y por tanto, bueno, puede estar Sebastián Piñera, así como también en su momento hay una investigación en curso a propósito del rol que ha cumplido en esto el ex subsecretario de este gobierno, Pablo Agnes. Diputado, usted señalaba en primer lugar que usted valora la decisión en este caso de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional. Esta comisión no tiene nada que investigar respecto al tema ambiental, ¿cierto? Eso es así, solamente despejar otras indagatorias como usted indicaba. No, tiene dos aspectos. El primero es establecer, sin el proceso de tramitación ambiental, cuál fue el rol que jugó el servicio de evaluación ambiental, así como otros servicios públicos, así como también, en un segundo momento, la posibilidad del tráfico de influencias y el conflicto de interés. Diputado, si este caso, el caso de la minera Dominga, ya está en tribunales, recordemos que se amplió la querella, la solicitud que había presentado la defensa de Sebastián Piñera para que no se ampliara la querella fue denegada, por ende se avanza en el ámbito de tribunales sobre esta investigación. ¿Por qué se justifica también una comisión investigadora? Sobre todo pensando en que viene un año de elecciones, Sebastián Piñera es la principal carta de la derecha, y por supuesto que da para pensar que esto es sencillamente un uso político de esta instancia. Mira, no es contradictorio que exista una investigación en curso paralela a esta comisión investigadora. Nosotros buscamos establecer las responsabilidades políticas, así como también cuál fue el rol de determinados servicios públicos en todo el proceso de tramitación ambiental. Yo, en conjunto con el diputado Leonardo Soto, bueno, estuvimos presentes en el mes de enero, en punto de hecho tuvimos la posibilidad de recorrer la zona, conocer en terreno cuáles iban a ser los impactos significativos de este proyecto. Por lo tanto, nos buscamos acá una persecución política. Queremos establecer en definitiva los hechos tal cual son y cómo lo ha conocido la opinión pública. Usted estuvo en el mes de enero previo a que se publicara el reportaje que nos da cuenta de este reportaje de Radio Bío Bío que finalmente vinculaba a las inversiones de Sebastián Piñera con este caso. Ya en el mes de enero, entonces, ¿usted pensaba en llevar adelante algún tipo de investigación desde lo político o bien fue cuando se destapa esta situación a través de un reportaje que finalmente lo motivan a esto? Mira, nosotros fuimos a acompañar a la comunidad a conocer en terreno los impactos significativos que iba a tener esto en el medio ambiente, así como también a reunirnos con las distintas autoridades regionales. Y después, bueno, en el transcurso de esta semana, la opinión pública ha corroborado información que a nosotros también nos ha entregado en un momento las comunidades. Esto era como un secreto a voces. Y por lo tanto, el reportaje de Radio Bío Bío lo que hace, en definitiva, es poner en la opinión pública una información que es trascendental, puesto que nosotros lo que buscamos con esta comisión investigadora es establecer las responsabilidades políticas, pero también los posibles conflictos de interés. La comisión tendrá 90 días para evaluar aquello y podrá, en definitiva, desarrollar su trabajo en el rol que nos cabe a nosotros, desde acá de la corporación, de fiscalizar este tipo de actos. Y en el desarrollo de esta comisión, ¿a qué nos pretenden invitar para que sean parte y les entreguen información que pueda ser relevante para la investigación que van a llevar adelante? Mira, aún no se constituye la comisión, esperemos a que se constituya, que el presidente o presidenta, a esta instancia, en conjunto con los demás colegas, puedan determinar el listado de invitados. Pero, por cierto, me imagino que deberán estar presentes el expresidente Piñera, como invitado, así como también, bueno, las distintas personas que participaron del proceso de tramitación ambiental y otros. Diputado, si lo que origina la comisión investigadora es el reportaje de Radio Bío Bío, con esos vínculos o eventuales conflictos de interés, más bien que podrían haber en el desempeño de Sebastián Piñera, su gobierno o de algunos funcionarios, por este vínculo entre Minera Dominga y la termoeléctrica Barrancones, que era eso lo que ponía de relieve aquel reportaje, si esa es la base, ¿cuál es el actuar que podría estar aquí, o ser constitutivo más bien de investigación? ¿Qué acto en particular? Porque no el mero hecho de tener vínculos con un proyecto y haber tomado una decisión respecto a otro, es lo que es constitutivo de delito. ¿Me explico? ¿Hay alguna otra presunción que ustedes tengan? ¿Cuál es el hecho puntual que van a investigar a partir de esos antecedentes, como ha mencionado usted? Bueno, los antecedentes son conocidos por la opinión pública y yo espero que la comisión, en definitiva, a propósito de las invitaciones que va a realizar a distintas personalidades públicas, a los servicios que participaron de este proceso, pueda establecer en definitiva los alcances y las responsabilidades políticas, los eventuales conflictos de interés. Eso es parte del trabajo de la propia comisión. Yo no quiero aventurar... ¿Pero qué tipo de irregularidades podrían ser investigadas acá, diputado? Eso es lo que... a eso voy. Porque el antecedente que hay es que Sebastián Piñera tuvo participación en el presidente Minera Dominga y adoptó otra decisión política respecto a Barrancones. ¿Eso hay? Bueno, ese solo hecho ha detonado, sin duda, esta comisión, pero también una repercusión pública muy grande. Porque no es que al expresidente Piñera le haya nacido un sentido profundo por el medioambiente o los ecosistemas, sino que, paralelo a eso, él tenía acciones en este proyecto, era partícipe de este proyecto y, bueno, todos sabemos lo que ocurrió después. Incluso en todo el proceso que hay de investigación a propósito del caso Penta y el rol que cumplió el ex secretario Wagner en ese periodo, siendo subseretario del ex presidente Piñera, bueno, la opinión pública conoce aquello. Yo creo que es parte de la comisión de investigadores. Esperemos que este trabaje de manera minuciosa, de manera muy responsable y, por cierto, bueno, conozca todos los antecedentes, no solo los que están en la prensa, sino también a propósito de las propias entrevistas y audiencias que vamos a tener. Bueno, pues nos quedamos a la espera. Van a ser 90 días de investigación, ¿no? Sí, 90 días es lo que establece, pero perfectamente esto se podría alargar dependiendo del trabajo propio de la comisión. Bien, gracias, diputado, por el contacto. Muy amable. Qué gracias a usted. Buenos días.